Trae ecualizador, trae luz LED, es un GPS de carro, también tiene como un sistema robando tu auto para que se apague, una pantalla con estéreo de auto Un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita y el día de hoy estoy en Izazaga 89, es el piso 5 y la tienda se llama M Más México Voy a hacer actualización, ustedes ya los conocen y ellos son el local Y 560 Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Israel y yo le voy a dar el recorrido de mi local Mira, como pueden ver, de este lado tengo un set de cubiertos de colores, ahorita lo tengo de oferta, el precio es de 80 pesos De este lado tengo un organizador de ropa, como para que los tiendas se seque más rápido, en 225 Este es como un mini organizador igual como de ropa, para que puedas colgar la ropa, poner las toallas o poner tu, ahora si que los calzados Un organizador Ajá, un organizador en 160 De este lado este es un soporte para refri o para lavadora, al igual trae como llantitas para que lo puedas, puedas mover tus cosas más rápido Este es un organizador de calzado para 6 piezas en 230 pesos ¿Hay más colores de este? Sí, hay en rosa, azul y nada más De este lado, como pueden ver, tenemos una lavadora portátil Este te lava y centrifuga Su costo es de 230 Este es un trapeador moderno, que de hecho es un nuevo modelo que nos llegó Muy práctico En 230 De este lado tenemos lo que más piden Que es la máquina para cortar cabello para mascota Viene con sus accesorios Se va conectado directamente a la corriente Trae sus peines Un aceite para que le des mantenimiento Su costo es de 130 Lo tienen Un celado tengo las rasuradoras Este es muy comercial, se vende mucho Está en 80 pesos El precio que te voy a dar es precio de una pieza Una sola pieza Ajá, el mayor es a partir de la tercera pieza Y te baja a 10 pesitos Esas tres piezas son del mismo modelo o de toda la tienda Tiene que ser del mismo o diferente Pueden escoger entonces De toda la tienda De hecho, de este lado tengo otro un poquito mucho mejor Es más como para uso personal Es mucho mejor la calidad Igual trae sus accesorios Viene como en diseño de Buda La carga es tipo C Carga mucho más rápido Igual trae su aceite para que le des mantenimiento Sus peines de varios números Un cepillito Su costo es de 90 pesos Ya saben, por mayoreo les va a mejorar el precio Ahorita les estamos dando precio por pieza Por pieza, claro De este lado es un kit de 3 en 1 Por ejemplo, esta es como para rasuradora facial Como para el vello de la nariz Igual trae un aceptito Un cable de corriente Este es recargable Su costo es de 170 pesos Ya es más completo, de tres piezas De este lado es como que más como Bueno, es como facial Como para vello facial Viene con cinco peinesitos Igual es recargable Su costo es de 55 pesos Aquí hay mucho producto de belleza Sí, más que nada de belleza De este lado tengo esta máquina Que son para Para los puntos negros Este es recargable igual Su costo es de 105 pesos La máquina para hacer los rizos Este es muy comercial Se vende mucho Mucha gente lo busca Es eléctrico Se lo tengo en dos colores Que sería color Rosa con gris Y negro Ya saben que este se puso de moda Y se quedó de hecho Pues si les ha gustado Es muy bueno Y funcionado Funcional Viene con sus accesorios Con su peine Igual es recargable Su costo es de 260 260 precio de una sola pieza Una sola pieza De este lado tenemos el cepillo En 90 pesos Tenemos esta máquina Para disminuir La grasa corporal En 230 Tenemos el de Marwan Que este es igual Es muy comercial Como para las arrugas De la cara Este ya trae con su fin Su fundita Color rosa Y va conectado directamente A la luz Su costo es de 155 pesos De este lado Tenemos igual Lo que son Este Las ventosas Viene con todos Sus accesorios Su costo es de 100 pesos Viene con 12 piezas Para ser exactos Tenemos igual Esta máquina Para masajeador De cuello O de cintura Muy bueno Su precio es de 2.90 Y se va conectado Directamente A la luz Al igual Tenemos El tapete Masajeador de pies No yo ya no puedo Resmarlo Si Es un tapete Mira hasta que no encontró El carrito Para poder Viene con su control Trae 19 intensidades Y 8 modos Esta es de batería Su costo es de 115 pesos Y de este lado Tenemos El masajeador de pies O al igual También calienta Masajeador de pies Esta en 230 La pieza Y pasamos De este lado Tenemos El masajeador De Facial Que es este Tiene 90 pesos Este es Recargable Y al lado Como pueden ver Tenemos igual Este es un Enchinador Eléctrico Este solo Viene en color blanco Su precio es de 45 La pieza Igual tenemos El cepillo eléctrico En 90 pesos Osea la tengo En 4 colores Verde Blanco Negro Y este color Igual nos llegaron Las mini planchas Son muy prácticos Muy pequeños En varios colores En verde Rosa Morado Azul Muy práctico Su costo es de 40 pesos Recuerde que el precio Que le estoy dando Es precio de una pieza El mayor es A partir de la tercera pieza Y te baja 10 pesitos De este lado Tenemos la plancha Que te calienta Hasta 480 grados Su costo es de 140 Y así viene Y de este lado Igual Tenemos un kit 3 en 1 Es la máquina Para hacer los rizos La plancha El peine Este está en un buen precio Ahorita Anteriormente Su precio era 250 Ahorita lo tengo De oferta En 195 pesos De este lado Igual Tengo un cepillo Eléctrico 5 en 1 Cepillo Secadora Peine Está en 500 pesos Igual Este es muy comercial Me llegó Lo que es la máquina De Quita orzuela Este viene todo Muy bonito Trae su estuche Color negro Y trae Sus accesorios Incluye su cable De Su cable de carga Su peine Con sus pinzas Totalmente Eléctrico Y así viene Este está en 280 Desde Una pieza Y este también 200 pesos Desde Una sola pieza Este se vende mucho Es muy comercial Mucha gente Lo anduvo pidiendo Ajá Y de este lado Tengo los Electrodos Que es un control Que viene Con varios Parchecitos 8 Parchecitos Para que lo pegues En diferentes puntos Del cuerpo Y da como Toquecitos Este control Es recargable Su precio Es de 110 La pieza Este lado Tenemos igual Es un masajeador De cuello Igual viene Este viene Con dos Parchecitos Nada más Su costo Es de 150 pesos Igual también Tenemos la Que es de Mariposas Igual es masajeador Este es recargable Trae 19 niveles Y 8 modos Para Configurar Sería este Es mi comercial Su cablecito De carga Este ahorita Está muy Barato Está en 30 pesos De este lado Igual tenemos Lo que es la Pluma Pluma Masajeador 150 Y viene con Sus accesorios Igual Todo eso Es como Para masaje Y de este lado Por ejemplo En la parte de abajo Tengo Esta bocina Que es de Novedad Que trae Carga inalámbrica Trae Puerto USB Micro SD Entrada auxiliar Es vía bluetooth Radio FM Al igual Puedes contestar Llamadas Directamente Aclaro Esta bocina Solo te carga Los teléfonos De gama alta Teléfonos Que tengan Membrana inalámbrica Este lado Tenemos El mini Esmeril Trae una Batería De 12 volts De litio Dos discos De 3 pulgadas Totalmente Recargable Su costo Es de 410 De este lado Tengo igual El Taladro O desatornillador Dos en uno Con dos baterías De 12 volts Recargable Su precio Ahorita Es de 380 Al igual También manejamos Precio Por caja Por ejemplo Es un decir Este te quedaría En 300 Por caja Con 12 piezas Hacemos Igual envíos A toda la república Mexicana Las Paquetería Con el Con el que Estamos trabajando Ahorita Es Esta feta Esta feta Y fedex La guía Esta en 200 Por 40 kilos Este lado Tengo Lo que es La carcha La hidrolavadora Que ya mucha gente Lo conoce Lo ubica Ahorita ya esta Muy barato Mira Trae Lo que es Una batería De 48 volts De litio Recargable Una manguera De 5 metros Con su filtro Y recipiente Para el jabón Y trae Igual Dos boquillas Intercambiables Que uno es de punto Y el otro Es como Que el que se expande Totalmente Recargable Este ya no necesitas Este Conectarlo a una manguera Directamente Si no Nada más Lo metes La manguera En una cubeta Ya te vienta Agua a presión 8 kilos De presión Su precio Es de 360 La pieza Este por caja Te baja mucho más El precio Caja con 10 piezas Te quedaría En 330 Pasamos De este lado Tenemos Igual Este Que es muy bueno Muy eficaz Es un robot Es un robot Es un trapeador Eléctrico Y humificador Dos en uno Ya le pones La esencia Y ya te vienta La aroma Está muy práctico Es eléctrico ¿Qué precio? Su costo es de 350 De este lado Tenemos las Mini turbinas Para Cubeta Son como Para Un kilo Como algo ligero Como para Ropa interior Cosas así Pequeño Su costo Es de 70 pesos Al igual De este lado Tenemos Lo que es Este Es como Un cepillo Para Lavar trastes Al igual Trae como Este Dispensador De jabón Este es manual Le pones el jabón Le aprietas Y ya va Estallando Su costo Es de 65 pesos De este lado Tenemos las Acepteras Este es De Vidrio templado Su costo Es de 60 pesos Al igual También tenemos Lo que es La base Calentadora Para calentar Tu bebida Su costo Es de 80 pesos Tenemos La batidora Eléctrica Se trae 2 en 1 Es eléctrico En 130 pesos O algo Más pequeño Como este En 30 pesos Es una batidora Pero Este Utiliza Dos baterías De triple A Está muy bueno Tenemos igual Este Lo que son Las Básculas Crameras Este es Nuevo modelo Que me acaba De llegar Viene con Su charolita Al igual Se tiene Un sistema De apagado Pantalla Multifuncional Está en 85 pesos Tengo También Lo que es Este juego De De Aceptera Especieros Totalmente De Vidrio Templado En 110 Trae 4 piezas Tengo El cortador De Verdura Igual En 130 Este Igual Es producto Nuevo Que nos Acaba De Llegar Es como Un cortador De De Verdura O De Carne Está muy Bueno Muy eficaz En 290 Y de Este lado Igual Tenemos Un cepillo Pero Más Moderno Eléctrico Totalmente Como Para los Platos Calzado Depende El uso Que le quieras Dar Muy potente Tu costo Es de 95 pesos Tenemos Estos Especieros De Plástico En 15 Pesos Solo Vienen En Color Rosa De Este Lado Igual Tenemos Otro Modelo De Gramera En 70 Pesos De Este Lado Tenemos Igual Los Soportes Como Para Lavadoras Que Viene 4 Piezas Como De Silicón En 45 Pesos De Este Lado Tenemos Lo Que Son Las Esencias Para Los Unificadores Por Ejemplo Este Trae 3 6 6 Frascos En 30 Pesos Igual Tenemos Los Aromatizantes En 55 Pesos Como Para Los Sanitarios Igual Estas Son Esencias Este La Pieza Te Queda En 30 Pesos Tenemos La Cortina De Moscos En 65 Pesos En Color Negro Y En Café Tenemos Igual Este Lo Que Es La Báscula Personal Te Aguanta Hasta 180 Kilos Totalmente Digital A Un Buen Precio Me Llegó En 190 Pesos De Este Lado Pueden Encontrar Lo Que Son Soportes Para Pantalla Este Es Universal Es De 32 A 55 Pulgadas Su Costo Es De 140 Al Igual Ya De Auto Tenemos Esta Pantalla Que Trae Control Remoto Puerto USB Radio FM Y Te Reproduce Todo Lo Que Es MP5 Muy Bueno Esa Solo Es La Pantalla De Este Lado Tengo Lo Que Es Una Pantalla Con Estéreo De Auto Trae Ranura Micro SD USB Cámara Radio FM Vía Bluetooth Entrada Auxiliar Su Costo Es De 1210 Muy Buena Calidad Te Reproduce Hasta MP5 Es Totalmente Touch Ahorita Lo Tengo En Buen Precio De hecho Esto Es Mercancía De Novedad Mucha Gente Lo Anduvo Pidiendo Para Cuando Andan En El Carro Y Quieren Tener Ahí Su Pantalla Es Una Muy Buena Opción Platícame Ustedes Dan Garantía En Su Producto Si Claro La Por De De Fábrica Siempre Y Cuando Nos Traigas El Ticket Y Te Hacemos Válida La Garantía Sin Ningún Problema Producto En Buenas Condiciones De Des Dispensadores De Carrafón De Agua En 60 Pesos Tengo Este Nuevo Producto Que Me Llegó Muy Bueno En 130 Es Un Organizador Polmético Muy Eficaz Es Totalmente De Acrílico Ya saben Que Se Arma Es Móvil Y Ya Pueden Ustedes Organizar Muy Buen Maquillaje 130 Este Es Producto Nuevo Que Nos Llegó De Este Lado Tengo Dispensador De Jabón Eléctrico En 150 Tengo Este Igual Que Mucha Gente Lo Busca Es Un Mata Mosquitos Estaba Conectada La Luz Lo Cuelgas Y Trae Luz Ultra Violeta Que Los Mata Su Costo Es De 120 Pesos Esta Llave Que Me Llegó Que Es Muy Nueva En 110 Universal Tengo Este Lo Que Son Los Radios Este Está En 450 Trae Dos Radios Es Recargable Y Trae Una Distancia Hasta De 20 Kilómetros Trae Una Batería De Tengo Tengo Igual Estos Organizadores De Joya Muy Bueno Este Está En 35 Pesos Muy Barato El Plástico Viene Muy Resistente Este De Uno 35 Pesos Vienen Diferentes Colores O Solamente Así En Verde Nada Más De Este Lado Igual Tengo Este Organizador La Diferencia Es Que Este Trae Dos Su Precio Es De 55 Pesos Este Viene En Color Transparente Este Si Viene Transparente Muy Bonito Y Doble Nivel Para Organizar Las Coyas 55 Pesos El De Doble Nivel Así Es De Este Lado Igual Tenemos Lo Que Son Las Calculadoras En 75 Pesos Tengo Este Limpia Para Brisas Que Trae Imán En 95 Pesos Al Igual En La Parte De Abajo Nos Llegaron Lo Que Son Las Extensiones Tengo Desde 5 10 Y 20 Metros El De 15 Metros Le Cuestan 180 Pesos Tengo Uno De 20 Metros Que Es Este Muy En En 210 Son De Uso Rudo Tengo Igual El Tengo 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 Es Un Cable De 5 Metros Para Foco De 5 Metros En 45 Pesos Llegó Muy Económico Por Cierto Seguimos Cada De Este Lago Tenemos Lo Que Son Las Cámaras Para Interior La Marca Es De La Marca Fola La Marca Es Muy Reconocido Es De Muy Buena Calidad Por Ejemplo Este Es Como Va Enchufado En La Clavija Gira 360 Grados Tras Sensor De Movimiento Ranura Micro SD Es Muy Fácil De Instalar Traviene Con Un Manual Escaneas El Código QR Te Van Directamente A La A La Que Tienes Que Descargar Muy Fácil De Vincular Su Cost Es De 290 De Este Lado Igual Tengo Otro Que Igual De La Misma Marca Solo Diferente Diferente Diseño Esta Es Cámara De Foco 290 Igual Tengo Esta Mini Cámara En 110 Esta Si Es Recargable Puede Durar Hasta 3 A 4 Horas 110 El Micrófono Inalámbrico Su Costo Es De 205 Viene Con Dos Baterías De AAA Y Tenemos Este Producto Que Es Un DVD Digital En HD Su Costo Es De 380 Pesas Mira Este Trae Salida De USB Micro SD Y Trae Como La Entrada Para Que Conectes Un Micrófono Directamente O También Puedes Grabar Y Te Reproduce Lo Que Es MP3 MP4 Es Como Un Tipo Karaoke Igual De Este Lado Tengo La Barredora Eléctrica Su Costo Es De 160 Pesos De Este Lado Tenemos Lo Que Es El Transmisor FM De Auto Al Igual Puedes Cargar Tu Teléfono Trae Dos Puertos USB Y Puedes Contestar Directamente Las Llamadas Es Vía Bluetooth Se Va Conectado Al Encendidor Directo Su Costo Es De 95 Tengo Otro Que Es Diferente Modelo En 85 Pesos De Este Lado Igual También Tenemos Lo Que Es Trae Tipo C V8 Y Entrada USB Ya Nada Más Descargas La Aplicación Y Es Fácil De Utilizar De Este Lado Igual Tenemos Lo Que Es El Scanner De Carro En 280 Tenemos El Soporte Para Carro Que Va En La Vísera En 65 Pesos Nos Llegó Este Nuevo Producto Muy Bueno Es De Decir Por Si Se Roba Tu Auto Para Que Se Apague Está Muy Bien Y A Estas Alturas Yo Creo Que Todos Tendríamos Que Traer Un 260 260 Tengo Este En 530 Este Es Muy 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 Bueno Muy Recomendado Este Es Para Arrancar El Carro Por Si Se Descarga Aparte Este De Sirve Como Power Van Trae Luces De Emergencia Al Igual Este Trae Por Ejemplo Si No Tan Ver Este Es Como Por Ejemplo Si Te Accidentas Para Que Puedas Romper Un Vidrio O Trae Igual Una Cuchilla De Este Lado Para Este Cortar El Cinturón De Seguridad Viene Con Sus Accesorios Es Recargable Va A Conectar A La Luz Directo Al Igual Trae El Cargador Para Auto Viene Con Unas Entradas Universales Viene Con Un Pulpo De Las Entradas Más Comunes Tipo C Iphone V8 Y Este Es Para Que Puedas Arrancar Tu Auto Por Si Te Descarga Muy Bueno Su Costo Es De 530 Las Jarras Eléctricas Por Ejemplo Este Es Un De Sir Este Es Pegable Totalmente De Silicón Esta Lo Tengo En Varios Colores Azul Rosa Y Blanco Está Muy Bueno Su Costo Es De 120 Muy Práctica Para Llevar A Cualquier Lugar Puede Ser Grande Y Chico Bueno 120 De Este Lado Igual Tengo Otra Jarra Eléctrica Pero Este Es De Vidrio Templado Con Una Capacidad De Dos Litros 800 W Al Interior De La Harret Trae Una Luz Este Como Ultra Violeta Para Se ve Muy Elegante Y Trae Un Sistema De Apagado Es 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 El Agua Está Caliente Es Apagado Solo De Este Lado Tenemos La Mini Máquina Para Coser Es Eléctrica O Igual La Puede Utilizar Manual Trae Su Pedal En 160 Pesos De Este Lado Tenemos Tenemos Lo Que Son Para Hacer Los Hot Caves En 315 Hornos Allá Arriba Hornos Por Ejemplo Este Modelo Apenas Me Llegó Su Costo Es De 360 Como Ya Viene Navidad Y Todo Pero Si Viene Rosa O Nada Más Es El Empaque Trae Varios Colores Es Azul Rosa Y Verde Varios Colores Su Costo Es De 360 De Este Lado Igual Me Llegó Este Que Es Un Especiero Con 18 Piezas En 220 Es De Totalmente De Vidrio Templado Muy Buena Calidad También Para Hacer Su Pedicure Completo 135 Pesos De Este Lado Igual Tengo Lo Que Es Un Organizador De Blanquillos 110 Eso Ese es Precio De Una Pieza Recuerden La mayoría Aplica A partir De La Tercera Pieza Y Te Baja 10 Pesitos Y Esta Tienda Se Lama M M México Están Ubicados En Izazaga 89 Piso 5 Local Y 5 5 De Este Lado Tenemos Lo Que Es La Batidora Con Siete Niveles En 120 Pesos Aquí Estaba El Horno El Horno Está Entre 60 Tenemos La Máquina Para Moler Café En 150 Pesos Tenemos Esta Es Como Tipo Cafetera De Hoya Express En 150 Tenemos Este Sartén En 180 Pesos Este Especiero Con Cuatro Compartimentos De Plástico En 90 Pesos Transparente Transparente Igual Me Llegó Este Sartén Cito En 120 Pesos Muy Bueno Trae Tres Compartimentos En 120 De Este Lado Tengo Lo Que Es Un Exprimidor Manual En 85 Pesos La Chancla Ajá En 85 Pesos Recuerde Que La Tienda Tiene Muchísima Más Mercancía Nosotros Les Hacemos Actualización Y En Cada Video Siempre Le Sacamos Sobre Todo El Producto Nuevo Pero Por Supuesto Siguen Resurtiendo Otros Productos Que Ustedes Ya Vieron Con La Anterior Para Que Vengan Directamente Y Puedan Estar Buscando Que Es Lo Que Necesitan Claro Seguimos En Este Lado Tengo Igual Lo Que Es Una Licuadora Portátil Contiene Un Popote Y Trae Agarradera Totalmente Eléctrico Recargado Muy Bueno Se lo Tengo En Color Azul Verde Y Ros Su Costo Es De 105 Pesos Tenemos Para Hacer Los Guafleras En Forma De Corazón En 150 Pesos Tenemos Este Cortador De Verdura En 140 Este Molino De Carnes En 150 Pesos Ah Mira Me Llegó Esta Plancha Es De Novedad Que Lo anda Buscando Es Una Plancha De Vapor Con Una Capacidad De 200 Mililitros De Agua Viene Así En Este Color Muy Picas Va Conectado Directamente A la Luz Y Viene Con Sus Accesorios Un Resipiente Para Que Miras El Agua Su Costo Es De 290 Pesos Desde La Primera Pieza 280 De Mayoreo El Mayoreo A partir De La Tercera Pieza Seguimos De Este Lado Me Llegó Igual Este Mini Teclado Vía Bluetooth Esta La Puedes Conectar Tercera A Tercera Tu PC A La Pantalla A Todo Lo Que Tenga Entrada USB Es Recargable Lo Bonito En 85 Pesos Desde La Primera Pieza Tengo El Proyector En 520 Trae Puerto USB Y Este Y Es En HD Su Costo Es De 520 Tengo Lo Que Es El Cortador De Verdura En 150 Tengo Este Igual En 120 La Diferencia Es Que La Verdad El De 150 Viene Un Poco Mucho Más Mejor La Calidad El Plástico Viene Más Resistente Pero Ambas Hacen La Misma Función Tengo De Este Lado Igual Lo Que Es El Chromecast Prácticamente Esto Es Como Un Espejo Lo En La Pantalla Su Cost Es De 195 Pesos Me Llegó Este Producto Que Es El TV Box Pero De Android TV Es En 5G En HD Y Trae Un Android De 12.1 Y Trae Una Memoria De 32 Gigas Ya Viene Con Algunas Aplicaciones O Al Igual Puedes Bajarle Más Aplicaciones Este Más Que Nada Mucha Gente Por Para Poder Le Meter El Internet Es En 8K Tiene Una Resolución De 2160 Su Costo Es De 350 De Este Lado Igual Tengo Lo Que Es Removedor De Pelo Como Para Mascota En 85 Pesos Acá Como Pueden Ver Este Es Un Aspiradora De Carro En 195 Pesos Ah Mira Aquí Estaban Las Chancras En 85 Pesos Tengo Este Máquina Eléctrico Recargable Para Los Cayos De Los Pies Otra Esta Oferta En 100 Pesos Es La Primera Pieza Tengo La Máquina De Quitapelusa En 85 Pesos De Este Lado Tengo Lo Que Es Como Soporte Para Colocar Los Cepillos Y Dispensador De Pasta De Diente Con Sensor En 110 Pesos También Precio Tengo Limpiador De Dientes En 100 Pesos Igual Me Llegó Este Que Es Para Blanquear Los Dientes Que Es De Carbón Su Precio Es De 25 Pesos Desde La Primera Pesos De De Este Lado Pueden Ver Es La Máquina Para Medir La Presión Cardiaca Es Este De Batería Y Recargable Su Costo Es De 170 Pesos Pasamos De Este Lado Mira Como Pueden Ver Ya Nos Llegaron Cosas De Navidad Nos Llegaron Cortinas Series Es Me Llegó Igual Por Ejemplo Tengo Este Que Se Vende Mucho Muy Comercial El Láser Llega Hasta 10 A 15 Metros O Al Igual También Lo Puedes Configurar Este Para Que Pones Una Música Y Se Mueve Con Movimiento Tengo El Proyector Por Ejemplo Es De Los Globitos Su Costo Es De 170 Pesos Pero Trae Cuatro Discos Este Está Bueno Porque Es Para Todo El Año Miren Ahí Viene De Fiesta Trae Cuatro Discos Y Las Figuras Que Tienen Serían Estos Son Cuatro Discos En 170 Pesos Desde La Primera Pieza 160 De Mayoreo Igual Tengo Este En 160 Pero Ese Solo Es Un Solo Diseño Nada Más O sea No Le Puedes Cambiar Los Diseños Tengo Este Que Es De Foco En 115 Pesos Todos Son Este Proyector Al Igual También Recuerden Manejamos Envíos A Toda La República Mexicana Estos Son Otros Por Ejemplo Este El De Lunita Y Estrellitas Está En 160 Este De Aros En 160 ¿Cuántos Más O Menos? Es De Tres Métros Totalmente Tres Métros Tengo Estas Esferas Con Diez Esferas Igual De Tres Métros En 195 Tengo Este En 150 En Forma De Corazón Esta Cortina Que Es De Luz Cálida Tres Por Tres En 120 Este Es En 150 Igual Precio De Los Pinitos En 160 Igual Es De Tres Métros De Este Lado Igual Está En 160 Como De Copitos Muy Bonitos Igual Tengo Estas De Bolitas En 285 ¿Cuánto Es Su Caída? Es De Tres Métros Tiras LED En 95 Pesos Tengo Estas Estas Más Como Serie Navideño Trae Control Remoto No Se Si Alcanzan A Ver Es Un Código QR Escaneas Ese Código Y Te Manda La Aplicación Que Tienes Que Descargar Para Mover Todo En El Celular O Igual Lo Puedes Hacer Manual Con El Control Tengo 10 Metros En 130 5 Metros En 95 Pesos Igual Tengo Lo Que Son Este Para Multicontactos Tengo Por Ejemplo Este En 105 Este Igual En 105 Este Trae Dos Puertos USB Para Que Cargues El Teléfono Directamente Tengo Tengo Este Amplificador De Wi-Fi En 205 Es Totalmente Inalámbrico Tengo Este Aparato Igual También Para Limpiar Los Oídos En 65 Pesos Tengo Igual Este Concentrador De Interruptor De USB 3.0 3.0 Es Porque Carga Rápida Entonces Puedes Conectar Cuatro Teléfonos A la Vez Si te Los Cargas Sin Ningún Problema O Al Igual También Transfire Datos Como Para La Computadora Aquí Tenemos Cositas Como De Belleza Tenemos Corta Uñas Lijas Muchos Detallitos Hasta Los Rizadores De Pestaña Están De Oferta Estas Ya Aplican Este Ya No Aplicaría Mayor O Su Costo Es De 25 Pesos También Tienen Plantillas Plantillas Estas Son Recortables Al Tijeras De 30 Pesos De 35 Dependiendo El Modelito Chicas Pero Hay Muchas Hasta Impermeables Pueden Encontrar Por Acá Si Igual Me Llegó Lo Que Es El Pox Socker Que Bueno Prácticamente Es Para Sujetar El Celular Va Atrás Y También Lo Puedes Utilizar Como Base Este Está De Oferta En 10 Pesos De La Primera Pieza Aquí Ya No Aplicaría Mayoreo Es Para Limpiar Los Cayos Pero Manual Como Para Darte También Masajito Anda Es Este Rígido Igual Viene Con Un Chuponcito Para Que Precio Su Costo Es De 160 Pesos Igual Me Llegó Este Artículo Que Es Una Rasturadora Para Mascota Pero Manual Su Costo Es De 80 Pesos 70 De Mayoreo Igual Me Llegaron Nuevos Este Enchufes Por Ese Trae Tres Portos USB Esta Ese Oferta En 100 Pesos 90 De Mayoreo Me Llegó Este Modelo Y Este Modelo En Buen Precio Igual Tengo La Boquilla De Alta Presión En 75 Pesos Una Luz Ultra Violeta Que Atrae A Los Moscos Pero Estaba Conectado A Una Clavija En 35 Pesos Y Como Pueden Ver De Este Lado Tengo Lo Que Es Todos Piensan Que Es Una Cámara Bueno En Si Viene En Forma De Una Cámara Pero Es Un Luz LED Con Control De Moto Y Sensor De Movimiento Panel Solar Este Es Como Exterior Este No Recargable Nada Más Ajá Su 110 Pesos Igual Trae Sensor De Movimiento Tengo Estas Mini Linternas Que Igual Es Muy Comercial Muy Práctico Trae Imán Trae Luz LED Aparte De Luz Trae Como Este Estapador De Botellas Su Costo Es De 40 Pesos 30 De Mayor De Este Lado Tenemos Lo Que Es Este Lámpara Minera Este Recargable En 70 Pesos Tenemos Pocos Igual Está Estando Oferta En 55 Pesos Son Para Ahorrar La Energía Tengo Este Modelo En 55 Pesos O Este En 75 Igual Me Llegó Esta Que Es Una Es Luz LED Aparte Da Toques En 100 Pesos Esa 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 Igual Tengo Este Que Es Un Panel Solar Enorme Con Luz Cálida Con Sensor De Movimiento Y Control Remoto En 175 Pesos Este Es Como Exterior Y De Este Lado Igual Tengo Lámpara Para Bicicleta Esta Igual Este Es Recargable O Al Igual Trae Panel Solar Y Trae Igual Lo Que Es Este La Sirena Las Dos Cosas Dos En Uno Su Costo Es De 120 Pesos Tengo Igual Esta Lamparita De La Marca Moreca En 75 Pesos Es Recargable Se Puede Ser Grande Y Chico 75 Pesos De Este Lado Igual Tengo Lo Que Es La Barra De Luz LED Este Va Pegado Trae Su Pegamento Es Recargable En La Hora De Pasar Pues Ya Este Enciende Y Se Apaga Solo Con Sensor De Movimiento Su Costo Es De 95 Pesos Tengo Todo Lo Que Es La Bocina Fold Fold Ya Es Marca Reconocido Y Es Muy Comercial De ECHO Igual También Ya Lo Encuentras En Tiendas Departamentales Por Ejemplo Tengo Este En 1450 1460 Ambas Ambas Estos Estos Dos Modelos Traen Correa Puerto USB Micro SD Entrada Auxiliar Vía Bluetooth Y Trae Ecualizador Trae Luz LED Y Trae Ecualizador Trae Para Conectar Dos Micrófonos Alámbrico O Igual Trae Lo Que Es Un Micrófono Inalámbrico En 1460 Y 1450 De este Lado Tenemos Igual Lo Que Son Las Bocinas Como Tipo Bazooka Van Por Tamaños Este Está En 850 1600 1610 Esta Es La Pro Esta Nos Acaba De Llegar La Batería Te Dura Cinco Horas Reales Carga En Tres Horas Y Media Puerto USB Vía Bluetooth Muy Buena Calidad Es De La Marca Fold Igual Tengo Esta Bocina En 1200 Trae Modos De Ecualizar Puerto USB Micro SD Entrada Auxiliar Y También Trae Un Sistema Donde Puedes Vincular Otra Bocina Más De La Misma Marca De Este Lado Igual Tenemos Por Ejemplo Este En 290 450 360 360 360 360 Esos dos Ya incluyen Lo que es El micrófono Igual Son de la Marca Fold Trae Puerto USB Micro SD Entra Auxiliar Vía Bluetooth Tengo Variedad De Bocinas De Diferentes Modelos Tengo Este En 450 360 Es Como Algo En Teatro En Casa Mini Pequeña Como Para Tu PC 360 En 210 200 170 Tengo Este En 190 Este Esta Muy Bueno Trae Radio FM Trae Su Antenita Puerto De Micrófono USB Micro SD Y Trae Luz LED Su Costo Es De 190 Pesas Como Pueden Ver De Este Lado Tenemos Igual Mini Bocinas Pequeñas En 150 190 180 150 Tenemos Varios Modelos 180 Esta Es Como Tipo Cilindro Cilindro En 210 Y Siguen Siendo Marca Fold ¿Verdad? Ajá Si Todos De La Marca Fold ¿Por qué De La Marca Fold? Porque No Hay Garantías Entonces Es Muy Buena Calidad Tengo Estas Como Tipo Alexas O sea No Son Alexas Pero Es Como Modelito Similares Este Ya Trae Igual Puerto USB Micro SD Y Es Vía Bluetooth Lo Tengo En Tres Colores En Azul Negro Y Gris Igual Me Llegó Este Modelo Muy Bonito En 180 Igual Este Trae Luz LED Y Portugues Bueno Está Bien Descargado En 180 Me Llegó Este Igual En 190 En Cuatro Colores Verde Negro Azul Gris Tengo Este Bucina Que Y Antena Para El Radio FM Puerto USB Micro CD Entrada Auxiliar Y Es Vía Bluetooth Su Costo Es De 190 Pesos Lo Tengo En Color Café Gris Y Negro Tengo Estos Igual En 170 En Tres Colores Este En 160 190 Tengo Estos Igual Mini Radio Con Pantalla Digital Igual Trae Sensor Bueno Un Panel Solar USB Micro CD Y Este Vía Bluetooth Su Costo Es De 145 Pesos Tengo Estos De 110 De Este Lado Tenemos Igual Estas Mini Bocinas Igual De La Marca Moreca 160 Tengo Varios Modelos Estos Ya Las Tengo De Oferta Su Precio Es De 95 Desde La Primera Pieza Y De Este Lado Ya Tengo Las Más Grandes Algo Más Potente En Casa Este Nuevo Modelo Que Me Llegó Su Costo Es De 5000 Pesos Pero La Verdad Es Que Si Vale La Pena Trae Puerto USB Micro SD Este Vía Bluetooth 5000 Pesos Tengo Este Igual Es De De Este Lado Igual Tengo Este Que Es La Más Comercial Igual Se Vende Mucho Trae Puerto USB Micro SD Entrada Auxiliar Y Trae Otro Puerto Para Que Cargues El Celular Trae Lo Que Es Un Micrófono Inalámbrico Dos Puertos Para Micrófono Un Puerto Para Te Conectes Un Instrumento Y Trae Ecualizador Su Costo Es De 2800 Otra Esta Oferta Anteriormente Estaba En 3000 Pesos De Este Lado Tengo Igual Ya Las Bocinas Con Luz Esta Te Sale En 2300 Esta Trae Ecualizador Y Luz LED De Este Lado Igual Tengo Este Que Es Nuevo Modelo En 1980 Algo Como Que Más Profesional Trae Ecualizador Igual Puerto USB Micro SD Y Entrada Auxiliar Su Costo Es De 1980 1980 De Este Lado Igual Tenemos Lo Que Son Los Parches Tenemos Lo Que Es El Kinoki Para Desintoxicación Esta En 20 De La Pieza 10 De Mayoreo Tenemos Este Para La Papada En 55 Tenemos Este En 15 De Mayoreo Este Que Es De Cuello Tenemos Estos Como Para Las Varices En 15 Pesos Tenemos Igual Las Muñequeras 75 Pesos Y 55 Y Bueno Chicas Este Es Mucho De Lo Que Les Vamos A Presentar Les Recuerdo Que Mucho Más Producto Ustedes Vengan Directamente A Tienda Y Pueden Estar Escogiendo Lo Que Estén Buscando En El Momento ¿Hacen Envíos Ustedes? Hacemos Envíos A Toda La República Mexicana La Paquetería Con Quien Estamos Trabajando Por El Momento Es Estafeta Y FedEx La Guía Te Sale En 200 Por 40 Kilos Al Igual También Para Que Ustedes Tengan La Confianza De Hacer El Pedido Y Todo Nosotros Antes De Empaquetar Todo Hacemos Un Videito De Que Toda Su Mercancía Va Bien Contado Y Todo En Buen Estado Y Le Mandamos Lo Que Es La Guía En PDF Para Que puedan Arrastrear Su No Desde Una Sola Pieza Pero Te Convendría Más Si Hicieras Pedido En Cantidad Más Grande Para Que Valga La Pena Los 200 Pesos Del Envío ¿Cuáles Son Los Horarios De Atención Abrimos De Lunes A Domingo Todos Los Días De Diez De A Seis Y Media De La Tarte ¿Y Sus Formas De Pago Los Formas De Pago Es En Efectivo Transferencia O Pago Con Tarjeta ¿Cómo Se Llama Su Tienda Y Donde Se Ubican M Más México Así Se Llama La Tienda Estamos En Izazaga 89 Local I 560 Piso 5 ¿Nos Atendió El Jove Israel Para Servir A Quien Le Agradecemos Chicas Por El Apoyo Para Presentarles A Ustedes La Mercancía Que Tienen Yo Me Despido Pásensela Muy Bien Suscríbanse Si es De Su Agrado Déjenos Sus Comentarios Síganos Por Nuestras Redes Sociales Recuerden Regalarnos Un Like En El Videito Para Nosotros Es Super Importante Y Cuando Vengan Para Acá Por Favor Recomienden Nos Las Quiero Mucho Hasta Luego